Nuestro grupo Viaja al Derecho 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 Marco, Holanda, Diego, Puebla, México. Quiero ser feliz y paciente con corazón. 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 Ahora vamos a ir del otro lado y vamos a estar rodando las manos. Juntos. Ahora, en esta parte de la canción vas a escuchar get up, get up y significa levántate. Entonces vamos a hacer get up, get up, get up, get up. Ahora, vamos a ir del otro lado. Paso, pasos, juntos, pasos, juntos. Y ahora vamos a hacer el tornado. Es mi favorita con las manos en el aire. Quiero ver tus manos en el aire. Y vamos a mover las caderas. ¿Listo? Tornado y tornado. Ahora vamos a ir de regreso. Una vez más. Paso, pasos, juntos, pasos, juntos. Ahora, esto está un poquito difícil de hacer. Abajo, arriba. Paso, paso, paso. ¿Lo entendieron? ¿Están listos para hacerlo todo rápido? Paso, 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 punto, paso, punto, paso, swing. ¿De regreso? ¿Qué tal? Levántate, de regreso. Tornado. De regreso. Abajo, arriba. Paso, paso, paso. Tornado. Una, dos, tres. Paso, swing. De regreso. Quiero. De regreso. De regreso. De regreso. Abajo, arriba. Paso, paso, paso. Gracias a todos. No. 3pm, a plus, salivada. Liking hotes, raisin' the sailors. In the end, you don't have to chill this. Try to go, don't create the fitness. Take to go, don't be defeated. Made it, I thought I never needed. Don't forget to rest and repeat this. Don't forget to rest and repeat this. Wake up now. Shake it up now. Come on now. Get up. Wake up now. Shake it up now. Nah, 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 nah. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.